Y nosotros continuamos aquí entonces hablando con el profe Fabio, porque tenemos otra de las anécdotas de lo que era Egan Bernal a sus siete años, profe. Bueno, ¿qué era Egan Bernal a sus siete años? Un niño súper juicioso, noble, tranquilo, muy callado, muy juicioso para los entrenamientos, para el colegio y sobre todo que era muy disciplinado. Desde un comienzo él fue muy disciplinado, ha cambiado un poco, ahora es muy, digamos, ahora ya habla, es mucho más entre, digamos, que hace estrategia, como lo vemos hoy en día, Torres ya es un capo, es un líder dentro de su equipo y bueno, verlo crecer fue espectacular para mí.